Yo quiero que me pusiera, por bailadora que me dé mucha vuelta Yo trabajando y aquí te mantenía, y con otro bailaba y me iba Pasaje de liga para la pura fiesta Y si no ando con la que corra, y nunca paro que era una boja Yo con mi amor pensaba que me hallaba, y con un baile en mi casa no bailaba Yo quiero hacer lo que no tú quieras, por bailadora que me dé mucha vuelta Yo trabajando y aquí te mantenía, y tú con otro bailaba y me iba Pues mire mi hijita, las vueltas que la empujo, ahora es usted la que me importa un comino Paso y yo de ti pensando que tú eras una limpa sana Yo quito de todo, bailando y estoy en mi novia casa No quiero salir, no quiero beber cariño y la cara Y ahora me vocea en el salvo cacho, siempre vivo en paz Pasaje lo que más tú quieras, por bailadora que me dé mucha vuelta Yo trabajando y aquí te mantenía, y con otro bailaba y me iba Coneje, 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 conejero, 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 dale Sí, imagínate, conejero, 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 conejero Fiestero Escuche Colombia para todos los bailadores Supa mi mes aunque siga gozando ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! Esto es para todos los bailadores Sumba y no Bózatelo, báilatelo, disfrútatelo Sí, papá Colombia, San Torino Todo el mundo Cosa bacana DJ Free ¿Qué pasó con los latinos? Y dicen que eso no explica si no está la agenda Mueve, mueve, mueve Tu cintura y no tu par Porque no se cura y yo sé que te... ¡Mueve, mueve! Pero conmigo no juegues Te ha gustado mami del segundo ¡Arriba la mano! Y mueve este chulo con H A mediar el machi machi Y así todos tiran con H A mover la colita Mira qué bonita Quiero bailar con esta muchachita Y así todos los pelo Y así todos las mueve, la tierra pa' zij Y ahí estamos las mueves Empezemos El hombre, el hombre, el hombre Que la gente mayor, que no te escondres Tu hijo puede ser, tu hijo no juegue Yo sé que te gusta el huevo Eso es lo que pasa Y me escapo del aburrimiento De más y los hielos brillen Me la busca los pies Pa' arriba, pa' bajo Pa' el centro, pa' dentro Mediando contigo Que viendo, que viendo Te hablo así Porque me conquisté ella Juntos vamos a las mujeres bellas Y se mueve con una paella Y pa' para la pa' Una estrella Yo quiero alcanzar De Ecuador a Luma Y de Puerto Rico Es que ella cuba Si tú es más pesadera Que nunca saca de junto a prisa Y así Se gusta la mamá Y baila conmigo Que aquí se puede Y otra vez a moverte Y la 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 vez a moverte Te gusta, vale Son mano de cornilla Cuanta acusión en esta canción El amor Me gusta dos relaciones A mi cerveza caliente Como una chimenea Un relato y un güey Como ella o venea En el círculo y está bien preparada Por los cuartos Si quieren parar Ya sé que lo único que quieren pasar Es una mujer así Y yo me quiero casar Así que déjame agarrarte por la cintura Y me lea Con mucho soltura Ven a morirlo Pero sin detenerlo Preguntas por qué Porque yo quiero verlo Poder a mujeres Que aquí son órdenes Desde el polo sur Hasta el polo norte Bailes de nuevo Que aquí se mueve Y yo sé que te pusiste el mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve, mueve Te gustas, mueve Te gusta el mueve, mueve Te gusta el mueve, mueve